¿Qué es la concejala de Cultura y Deportes? En la gestión de equipos y proyectos vinculados a la cultura y la intervención social. Celia, como el resto de las áreas, pero en su caso, teniendo en cuenta la situación sobrevenida en la que se ha incorporado, tendrá a lo largo de esta semana y de la próxima probablemente el tiempo para terminar de preparar y de perfilar su proyecto y su equipo y de presentarlo como el resto de las áreas en un plazo no más largo de dos semanas. ¡Gracias!